Un invierno en que dolía el frío, mi cuerpo ya no era el mío Iba en el ómnibus refriado, mirando por el vidrio empañado Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente turbia Soñás que te sigo un paparazzi, con lentes negros de noche pareces un nazi No te acompaño el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento Y le grité la cara congelada, otra rubia tarada Oh, oh, oh I love you